hola a todos que tal como estáis bienvenidos a vuestro canal favorito star wars ccg unboxing bueno y que os voy a contar en este vídeo vale pues este va a ser un vídeo rápido que ocurre me he decidido a grabar porque estoy preparando el vídeo del unboxing de de los starters de dc star 2 vale y me mientras yo generalmente para preparar esos vídeos como es la información que se encuentra sobre que en el en el interior de los productos a veces no es exacta a veces contiene fallos y tal pues lo que hago es que me consigo como mínimo dos para poder abrirlo y que el vídeo esté bien preparado vale y qué es lo que ocurre que es lo que me ha encontrado al abrir esto vale pues me encontrado que las cartas dentro no estaban no estaban selladas vale y al no estar selladas pasa que fijaros aquí vamos a ponerlo en contraste fijaros aquí qué es lo que le ocurre a esto vale vamos a hacer el zoom vale esta carta está bastante fastidiada vale entonces pues eso y el hecho de que al pasarlo veis que la carta está como granulada tiene una sensación como de granulado al pasarlo con el brillo esto es lo explicado en el en los vídeos de estado de las cartas vale al pasarlo por el brillo tiene como una sensación de granulada degastada y aunque las cartas estén en principio en buen estado vale cuando las cartas bueno para empezar las cartas están dobladas lo veis las cartas están dobladas y luego además cuando yo lo pongo de costado vale veis aunque aunque el resto del aunque el resto de las cartas al ponerlas de costado vale poner las cartas de costado es una buena forma de ver si se han jugado porque de jugarse la mierda se acumula en las esquinas vale que es lo que ocurre que en principio esto parece que está bien vale porque todas tienen la misma tonalidad pero aquí ya me encuentro que algunas tienen tonalidad distinta pero en general es una tonalidad clara es una tonalidad limpia lo que me escama es esto veis por alguna razón hay algunas cartas que tienen una tonalidad más clara que otra no sabría en principio las cartas de la sensación de que no se han jugado pero si es cierto o no se han jugado mucho pero si es cierto que al estar sueltas sueltas dan esa sensación de haber estado como pues eso que tienen la superficie como granulada cuando se pasa el vídeo vale esa es un poco la sensación que da y qué es lo que ocurre lo que ocurre el vídeo este viene a que yo sospecho que ha habido gente ha habido personas que cierto material sellado que resulta económico volver a reproducirlo como si estuviera sellado como es el caso del caso de estos mazos renta el volver a hacer toda esta historia como si estuviera sellado y que realmente no esté sellado porque vamos a abrir esto vale y vamos a ver qué las cartas en este starter al contrario que los otros a mirar no vienen selladas lo veis aquí el starter este debería tener un sello dentro no sé cómo estarán las otras pero según recuerdo yo estos starters igual que me ha pasado con este estos starters vale deberían tener bueno este lo voy a guardar porque está en un estado bastante decente estos starters las cartas de dentro deberían deberían estar selladas vale yo no recuerdo exactamente bueno estas están un poquito más rectas vale deberían estar selladas y lo que ocurre es que no están selladas de acuerdo y eso hace que las cartas mientras yo lo muevo estén rozando entre sí y debido a ese roce se crea y pasan cosas pues como estas vale yo sospecho qué a ver ya está perdonar la pequeña interrupción es que las paredes son de papel y se escuchaba todo a ver yo sospecho yo tengo dos sospechas una que hay gente que está reempaquetando estos productos como si fueran nuevos con cartas usadas vale no puedo probarlo es una sospecha eso es una de las cosas que os quería decir porque me he encontrado cosas raras tendréis por ahí arriba el enlace de uno de la apertura de uno de los starters de 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 cestar digo de uno de los starters de especial edición lo tendréis por ahí y veréis la las cosas raras que me han sucedido vale pues por eso compré en su momento una un starter de que box y lo abriré para ver cómo están porque eso es lo suficientemente caro como para emular o sea caro a la hora de producirlo como para emularlo vale no merece la pena el dinero que pueda sacar por ello sin embargo este tipo de cosas si se pueden hacer repaques no es como yo simulo que está consigo las cartas en un estado medio decente yo las meto me monto una empaquetadora lo pongo con esto y lo vendo a 40 pavos vale que o 50 que es el precio que está ahora entonces si me puede rentar lo que ocurre que es una sospecha no lo puedo decir habría que conseguir una caja de de dex de 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 börjar es estar 2 está vale para para puro van cómo están simplemente no yo lo que me he encontrado lo que sí que quería que vieras en todo sin sino estar hacia 2 por dentro sin embargo ya hemos visto que los hiper de de premier creo que lo hemos visto si no lo veremos que los starters de premier si están sellados en caso de de haberlo visto en enlace aparecerá por aquí y las cartas de dentro vale vienen vienen precintado el mazo sin embargo aquí no me lo he encontrado precintado entonces bueno pues nada quería compartir con vosotros este vídeo lo subiré a las distintas redes sociales vale instagram o youtube y nada que lo veáis y otra cosa que os quería comentar es que lo que ocurre con eso como ya hemos visto vale es que el las cartas se dañan vale al no estar precintado el mazo las cartas se dañan como ya hemos visto ahora no lo encuentro lo hemos visto por aquí de acuerdo veis las cartas se dañan y del y del roce que es la otra cosa que se estaba contando del roce de las cartas sueltas al no estar precintadas el barniz de delante se va desgastando principalmente y da una sensación como de granulado que es lo que yo me he encontrado con estas cartas hoy voy bueno la helia parda bueno ya ahora la recogeré me da un poquito igual porque porque este mazo lo voy a enfundar y lo voy a utilizar para para jugar no va a ir para coleccionismo pero claro si yo quisiera estas cartas para coleccionismo porque ya veremos en futuros vídeos que estoy preparando o que ya están puestos cuando estén lo veréis por aquí vale tendréis la tarjetita pues si las quisiera para coleccionarlas quería las quisiera perfectas y está en concreto este endor vale vamos a verlo tiene veis esa sensación como de granulado esa sensación de desgaste que se puede ver por aquí por los bordes tiene tiene incluso aquí como un desgaste mayor luego ya tiene aquí un desgaste mayor tiene por aquí otro desgaste vale lo veis pues eso eso sucede porque las cartas aún estando selladas como el mazo no estaba precintado que yo pienso que es un repack pero eso es una paranoia mía vale porque no lo recuerdo exactamente las cartas se mueven y de este movimiento aunque estén guardadas las cartas se desgastan bueno pues nada eso es lo que os quería decir espero que el vídeo os haya gustado recordar darle darle a like ahora recojo el tinglao este que liado para enfundar las madre mía recordarle darle a like darle a like suscribiros y patronazgo patronazgo para ayudarme a conseguir más productos a mejorar la calidad de los vídeos y que el proyecto crezca entre todos podamos hacer una comunidad con un montón de beneficios vale y nada pues también compartir si queréis si os ha gustado si os parece interesante y venga nos vemos en próximos vídeos chao qué tal qué pasa bueno un pequeño añadido otra cosa que sucede cuando cuando las cartas están sueltas es que las las esquinas al moverse las esquinas se doblan porque golpean contra la caja lo veis aquí tenéis una esquina está doblada aquí tenéis otra esquina que está doblada aquí tenéis otra esquina que está doblada vale y aquí sobre todo se nota bastante veis la esquina está a ver si enfocarme aquí bonita enfocarme aquí bonita enfocarme aquí bonita enfoque aquí ahí veis la esquina que está doblada se nota como los bordes están doblados pues esto pasa porque las cartas dentro de la caja se mueven y chocan contra los contra los bordes de la caja nada simplemente eso que os lo quería enseñar vale se ve como siempre al brillo se ve ahí que está un poquito doblada está también se ve aquí que está un poquito doblada la de abajo izquierda vale ahí se ve un montón veis se aprecia perfectamente a ver ahí se aprecia perfectamente la lateral izquierda aquí se aprecia perfectamente como está doblada y lo mismo pasa con esta que se ve ahora mismo con esta que estoy señalando con este dedito el dedito que muevo el de la derecha es que perdonadme soy ilésico también se aprecia que está doblada y pasa lo mismo con todas las esquinas vale está si le doy la vuelta también se ve no ahí veis como está doblada al brillo el brillo lo muestra todo y ahí veis que también está doblada bueno pues esa es otra de las cosas que suceden y nada ya pues en algún momento conseguiré una una de cestar 2 starter deck box una caja de mazos de cestar 2 y lo abriremos y veremos a ver si el contenido viene sellado por dentro o no viene o no viene precintado las cartas dentro del mazo dentro ya lo veremos y veremos si si esto pues es un repacket o no es un repacket con cartas en estado medio decente y nada pues eso es lo que quería decir bueno luego también una de las cosas que he visto es que el rule book vale el libretillo de reglas no está en el mejor estado del planeta tiene aquí un pequeño desgaste tiene aquí como una mosquita justo aquí en el centro tiene aquí un pequeño desgaste y bueno dentro de que está bastante bien eso es todo nada venga esto queda añadido al final espero que al final del vídeo espero que os haya gustado y venga nos vemos chao hasta luego y